Te voy a encontrar, idiota. Voy a mirar por aquí. Revísenla afuera. ¡Dios diablos! ¡Dios diablos! ¿Qué tal me las arreglaría? ¿Qué tal algo más... ...adecuado para tu tamaño? Es solo para emergencias. Bien. Bien, el seguro está puesto. ¿Sabes cómo quitarlo? Sí. Bien, solo... ...debes respetarla. Esto no es... Joel, tendré cuidado. Bien. 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 Gracias. 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 lo tuyo, Ellie. ¡Ahí voy! Vamos. ¡Maldita cadena atascada! ¡Espera! Sí. ¡Listo! Bien pensado. ¿Y si me ayudas a subir? ¡Maldita cadena! ¡Maldita cadena! ¡Maldita cadena! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Maldición Nada de comida Un viejo par de zapatos No tienen nada Vámonos Bien Oh cielos No hay nada que podamos hacer Lo sé Solo Oh cielos Solo vayamos a ese puente No hay otro Psycho Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.